Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ignacio Amarizuma a su primer refuerzo de cara a la apertura 2024, la directiva del conjunto del Santos Laguna, liderada por su presidente Dante Elizalde dentro de la Liga MX, ya tendría amarrado a su primer refuerzo, siendo este el futbolista mexicano Luis Gutiérrez. De cara a reforzar el mediocampo de su plantel para el arranque del próximo torneo, el mediocampista sinoloense llega procedente del club Atlético La Paz, de la Liga de Expansión MX, por lo que ya se encuentra trabajando con el plantel del primer equipo, comandado por el director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz, en búsqueda de ganarse un lugar para el arranque de la próxima temporada. Desde ayer se oficializó el regreso de Luis Chapo Gutiérrez a Santos Laguna, el centrocampista de 22 años nacido en Guasave, estuvo en el Atlético La Paz en la temporada 2023-24, señaló. Luis Chapo Gutiérrez cuenta con 22 años y viene de tener una destacada temporada con el club Atlético La Paz en la segunda división, donde disputó un total de 18 encuentros, de los cuales 17 fueron como titular, sumando un par de goles y 3 asistencias. Para llegar a las semifinales del torneo, Ignacio Nacho Ambriz busca renovar la plantilla del Santos Laguna, como ya lo demostró desde su llegada a la campaña anterior, por lo que podría tener posibilidades Luis Gutiérrez en su retorno a la institución, donde ya fue capitán en el plantel de la categoría sub-20. Por otro lado, Zuban Vergara deja recadito a la afición tras su salida del club. Zuban Vergara llegó como uno de los refuerzos estelares de Santos Laguna, ya que a pesar de no consolidarse en Rayos de Monterrey por un tema de lesiones en los momentos que se le requirió, dejó varios chispazos, por lo cual la afición lagunera estuvo ilusionada con su llegada. En su primer torneo con el 4 de la comarca, Vergara fue uno de los mejores jugadores del equipo, sin embargo con la llegada de Ambriz, el atacante empezó a perder su lugar en el once titular, razón por la que Nacho decidió cortarlo de cara al próximo torneo. Tras darse a conocer que no continuaría con Santos, Vergara decidió romper el silencio en redes sociales, enviando un mensaje a toda la afición, agradeciendo el apoyo que le brindaron y pidiendo una disculpa por todo lo malo, recordando que tuvo algunas situaciones que no gustaron. En dos torneos que disputó con Santos Laguna, Vergara disputó un total de 20 encuentros, marcando dos anotaciones y dando tres asistencias, números que estuvieron por debajo de lo esperado. Su futuro es una incógnita, pues se ha reportado interés de algunos equipos de la liga y el extranjero, pero nada en concreto. Ya por último, Santos Laguna concluye pruebas físicas y médicas, pone la mira puesta en el siguiente certamen. El mediocampista Salvador Mariscal, quien hace pretemporada en el primer equipo y que disputó más de 500 minutos en el torneo anterior, está enfocado en dar un gran paso en su carrera el próximo semestre. Estos primeros tres días han sido de pruebas físicas, pruebas de fuerza en Santos Lab y pruebas médicas en el hospital. Hoy nos tocó a los mediocampistas las pruebas de resistencia en campo. Mañana empezaremos con entrenamientos dobles y posteriormente tendremos dos semanas de intenso trabajo en Nuevo León, comentó. Se refirió a la intensidad en la pretemporada y resaltó la importancia de estos dos meses de pretemporada, porque es algo que no se había hecho antes, ya por lo general solo en un mes de trabajo. Entonces ponerse a tono en lo físico y dar una buena idea futbolística es primordial. De la presencia de canteranos en mayor número genera mayor confianza y Salvador dice estar orgulloso de que varios elementos de fuerzas básicas estén trabajando con el primer equipo. Me da gusto ver a compañeros con los que coincidí en inferiores. Espero que a todos nos pueda ir bien y cada uno aportar lo mejor para el equipo, afirmó. De esos objetivos individuales, el mediocampista señaló que tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo. Quiero ganarme la titularidad, quiero jugar la mayor cantidad de minutos, porque aspiro a ser un líder y ser un referente aquí en el Club Santos. Y hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.